Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con el circuito de Hockenheim porque Hockenheim también se está perfilando para sustituir a Sochi bueno como sabemos el circuito normal alemán pretende tomar el relevo del ya cancelado Gran Premio Rusia para devolver una prueba del Gran Circo al Mundial luego de la misiva lanzada por Stefano Dominicali bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la caída del Gran Premio Rusia fue una de las principales causas que la invasión por el país liderado por Vladimir Putin contra Ucrania tuvo para la Fórmula 1 una vez inició el conflicto bélico y luego de las conversaciones de los equipos con el campeonato se decidió cancelar la competencia que debía disputarse este año en Sochi aunque luego las consecuencias fueron mucho más graves porque se anunció la ruptura del acuerdo del gran circo con el promotor de esta competencia lo que también afecta al circuito de Igora de Igora Drive que iba a tomar el relevo en el año 2023 o sea el año siguiente de esta manera se generó un hueco inesperado en el calendario que la mismísima Fórmula 1 quiere llenar el objetivo de Liberty Media es sí o sí disputar 23 competencias y desde la suspensión de la de esta misma no se no dejaron de postularse posibles sustitutos el primero en salir a la palestra fue el circuito de Estambul que para acoger el Gran Premio Turquía aprovechando su regreso en el año 2020 luego de nuevas temporadas de ausencia como medida de emergencia para paliar las cancelaciones por la pandemia del COVID-19 a la propia aplicación de ventas de entradas de la Fórmula 1 se le coló este mismo Gran Premio por el de Rusia aunque nada se volvió a saber de aquello luego de luego de aquello apareció como posible el Gran Premio Malasia en Sepang ausente desde la temporada 2017 desde las redes sociales del circuito Malasia se dejó caer la posibilidad de que podrían estar interesados en un regreso al Gran Circo aunque hasta el momento todos son conjeturas porque no se admitió un tal interés real bueno así como la mayoría de posibilidades se centraron en esos dos trazados aunque también se habló de otros como el Deportimao con el que la Fórmula 1 también corrió los dos recientes años aprovechando la coyuntura mundial de como yo ya dije el coronavirus sin embargo hay que añadir un invitado más de última hora a la lista que es Hockenheim no es un secreto que el campeonato quiere volver a Alemania el mismísimo CEO de la Fórmula 1 o sea Stefano Domenicali lamentó este reciente invierno europeo que un país con tanta importancia como el Teutón no demostrara un interés real por poseer un Gran Premio dado además que hoy en día la Fórmula 1 puede correr hasta en 30 circuitos si a peticiones se refiere según dijo el mismísimo Genente italiano si bien en su momento Nürburgring reconoció cierto interés luego de esas declaraciones ahora fue Hockenheim el que está tomando la delantera para postularse como posible sustituto del circuito de Sochi según confirmó el ex piloto local Christian Danner en su papel como embajador del ABD o sea el Automóvil Club de Alemania concedió una entrevista al medios por uno en la que admitió conversaciones del trazado normal con la Fórmula 1 aunque quieren seguir un camino claro se han tomado la iniciativa de que este Gran Premio vuelva a Alemania en Imola hubo un gran descuento y un contrato de tres años eso es lo que queremos ahora en Alemania así pues el deseo de Hockenheim que acogió por última vez a la categoría reina en el año 1019 el que de seguir los pasos del circuito italiano luego de volver al calendario por la pandemia consiguió asentarse para este mismo año renovar su presencia en la Fórmula 1 hasta el año 2025 como sede de como la sede oficial del Gran Premio de Emilia Romagna y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao